¿Estás a punto de perder tu piso y te gustaría saber si lo vas a recuperar? ¿Vives en otro país y te gustaría saber si te vuelves a tu país, si vas a ser feliz y si te va a ir bien? ¿O si te vas a X país, vas a ser feliz? ¿Se ha marchado tu pareja de casa y te gustaría saber si va a volver? ¿Te gustaría saber si te vas a jubilar en la empresa en la que estás? Pues quédate conmigo que yo te lo voy a explicar. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita porque yo casi todas las semanas, por no decir todas las semanas, subo un vídeo sobre Reiki o registros akásicos. Y también me puedes encontrar en Instagram que ahí todos los días subo algo sobre Reiki y registros akásicos. La dirección de Instagram es arroba reiki guión bajo madrid. Pues bien, tengo dos noticias. La mala es que los registros akásicos no sirven para adivinar el futuro. Y la buena es que los registros akásicos te pueden ayudar a que esa respuesta sea un sí. Y cómo te pueden ayudar los registros akásicos, más bien tus guías, a que esa respuesta sea de si puedes recuperar tu piso, si puedes recuperar tu pareja, si vuelves a tu país vas a ser feliz, si te puedes jubilar en tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Decirte que el futuro no existe. Los guías te van a indicar qué cambios tú tienes que realizar en tu vida para que vuelva tu pareja, para que vuelva tu piso a tu vida, para jubilarte en tu empresa, etcétera, etcétera. O si vuelves a tu país, ser feliz. Es decir, nosotros tenemos que realizar cambios en nuestra vida. Como decía Einstein, la mayor locura es pretender, obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Así que, si yo quiero recuperar mi piso y no perderlo, yo tengo que mover el culo para que suceda. Si yo no quiero perder a mi pareja, tres cuartos de lo mismo. Si yo quiero jubilarme en mi empresa, tengo que hacer algo para que eso suceda. En este caso, tampoco depende de mí, porque a lo mejor el dueño decide vender la empresa. Así que, por mucho yo que sea muy buena empleada, a lo mejor eso no sucede. O también mi alma quiere que me dedique también a otras cosas. También, si yo estoy en un país, me van a indicar qué tengo que hacer yo para que me vaya bien en mi país, en Argentina, en Chile, en Perú o en el Congo. Esté donde esté. Eso es lo que me van a ayudar mis guías. Porque si yo, por ejemplo, regreso a mi país, pero sigo haciendo lo mismo, pues la respuesta va a ser, no te va a ir bien. O sea, que yo tengo que hacer ciertos cambios en mi vida para que me vaya bien, sea donde sea. Con el piso, ¿puedo recuperar mi piso? Igual, si yo estoy así de brazos cruzados, o visualizando solo, o esperando, como en las películas, que tenga un tío millonario que yo desconocía y me dé una herencia y que pague el piso. O que el gobierno diga, y pobrecilla, la vamos a dejar el piso porque ¿dónde va a ir? Pues eso no va a ocurrir, ¿verdad? Eso solo ocurre en las películas y ni siquiera en las películas. En este caso, me van a ayudar los guías a qué tengo que hacer yo para recuperar mi piso. Y lo más seguro, que te van a indicar tus guías qué otra fuente de ingresos puedes obtener para poder terminar de pagar esa hipoteca. Y así es como te pueden ayudar los registros acásicos. En resumen, no es adivinación, porque el futuro no existe. Depende de nosotros el escribir una historia muy bonita, una historia neutra, plana y aburrida, o una historia de terror. Nosotros tenemos que introducir ciertos cambios en nuestra vida para que ocurra esa magia, para traer a nuestra vida salud, dinero y amor. Y depende de nosotros. Y nuestros guías, como su nombre indica, nos van a decir, mira Susana, para allá te vas a estrellar. En la zona de confort es que te vas a morir del aburrimiento. Y para allá tienes que vencer ciertos obstáculos que te van a costar un poco, o a lo mejor no, porque tú no lo has visto. Pero para allá está la felicidad, para allá está la abundancia. Y así es como nos van a ayudar los registros acásicos. Siempre os he dicho que nosotros nos tenemos que mover para que ocurra. Y el futuro no existe, depende de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Te mando un abrazo lleno de energía Reiki. Te mando un abrazo lleno de energía Reiki. Te mando un abrazo lleno de energía Reiki.